Bueno, como hemos anunciado ya, la ministra de Industria, Reyes Maroto, me ha propuesto como consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación de NISAS, una empresa pública, 100%, que pertenece a Patrimonio del Estado, al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y que está dirigida realmente por un consejero delegado dependiente de la estructura del Ministerio de Industria. Me incorporaré además también como asesor a su gabinete, por lo tanto, pues bueno, una nueva etapa política, agradecido, muy agradecido a la ministra Reyes, a la que conozco desde hace tiempo, es una gran ministra y una gran trabajadora y conocedora de sus temas y agradecido, por supuesto, lo he dicho antes, a Clara Luquero, porque es verdad que si Clara no me hubiera elegido como concejal de innovación, seguramente, con seguridad, Reyes Maroto, la ministra, no me hubiera llamado para gestionar la Empresa Nacional de Innovación. Por lo tanto, yo sí que quiero expresar ese agradecimiento a las dos, a la ministra, a la alcaldesa, y expresar también, sinceramente, porque, bueno, con humildad, pero creo que con claridad hay que decirlo, la enhorabuena a la alcaldesa Clara Luquero por haber situado, de alguna forma, la innovación en Segovia, el nombre de Segovia, en el mapa nacional de la innovación. Sí, evidentemente, si hubiera tenido que elegir un momento, pues no hubiera sido este. Es lógico, ¿no? A mí me hubiera gustado terminar el mandato, primero porque esta es mi ciudad, tengo un compromiso con los agobianos y es verdad que aunque queden pocos meses, yo quería terminarlo, ¿no? Pero es verdad también que el momento y la necesidad es ahora. La política en estos momentos va tan rápido que nos pasa un poco a todos por encima, ¿no? A todos los niveles es la realidad y yo creo que ahora también el gobierno de España necesita gente, necesita que trabajemos, que apoyemos, también es bueno, lógicamente, para Segovia y evidentemente, aunque el momento en el ayuntamiento, a final de legislatura, de mandato corporativo, pueda parecer un poco más complicado, al final es una cuestión de adaptación. Lleva un poco de tiempo, es verdad, pero ha pasado el impacto, la noticia, la adaptación, yo estoy seguro que va a funcionar bien. Sí, bueno, uno de los temas, me preguntaban algunos compañeros vuestros, evidentemente, qué temas se quedan, ¿no? ¿Qué me preocupa? Hay tres temas que me hubiera gustado, sinceramente, poder rematar, ¿no? Aunque están muy avanzados. Uno es el plan estratégico, que ya hemos explicado, y la semana que viene lo presentaremos con la empresa adjudicataria, que seguirá avanzando según su curso. El otro es Smart Digital Segovia, que después de mucho esperar a Red.es, por fin arranca y, sinceramente, me hubiera gustado estar en la ejecución, pero bueno, se queda arrancado. Y, finalmente, y el más importante, por supuesto que sí, el CAT. El CAT es el gran objetivo que tenía mi concejalía. De momento, hemos conseguido avanzar con las obras, están pendientes la adjudicación, pero es algo que ya está en marcha y que esta semana o la que viene la mesa de contratación van a ir las valoraciones y, por lo tanto, se comenzará la obra a finales de año. Y en cuanto al contenido, y esto es muy importante, también lo hemos anunciado en el mes de octubre, noviembre, se presentará también un plan de uso y gestión con las empresas que hasta la fecha tienen interés. Yo creo, y es evidente, que el hecho de que yo también pueda estar en el Ministerio, me imagino, lógicamente, que todo el interés que pueda suscitar, pues, lógicamente, será bienvenido también para Segovia. Pero, independientemente de eso, como digo, es un proyecto que está bastante avanzado, no se ha visto todo el trabajo, es verdad, queda por verse, queda pendiente por verse, pero se verán los próximos meses las empresas que hay y trataremos de sumar lo más posible. Yo sí quiero decir que, evidentemente, aunque es Jesús García Zamora, a partir del momento que yo me vaya, quien recoge oficialmente el testigo de la Concejalía, por supuesto, tendrá mi apoyo y mi colaboración. Y en este tema concreto, hasta que esté terminado, pues, todo mi esfuerzo y mi trabajo también. Sí, la semana pasada nos reunimos con Red.es y con la empresa adjudicataria, que es una UTE, IDOM S2, y estuvimos efectivamente, pues, viendo una reunión de lanzamiento, viendo un poco los plazos iniciales, las prioridades que podemos tener en los próximos meses. Como hemos explicado, son 18 meses de ejecución, pero, bueno, hay algunas prioridades que sí queremos ir lanzando ya, ¿no? Por ejemplo, el módulo de gestión del gobernante, la parte más relacionada con participación ciudadana, incluso la plataforma municipal. No estará todo, pero en los próximos meses sí queremos que se vaya viendo algún avance. Gracias. 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 Gracias.